... Amigos, en materia cultural, a esta hora nos trasladamos al cuartel de la montaña 4 de febrero. Allí se realiza un recital de apodecía en homenaje al Comandante Supremo de la Revolución, Hugo Chávez. Veamos, allí se encuentra nuestro compañero Keibel Borrego Rado y nos tiene más información. Adelante, amigos. Sí, Anika, muy buenas tardes. Así es. Acabo de finalizar este recital, el más nuestro de los nuestros, en tributo al Comandante Hugo Chávez. En este momento está ofreciendo declaraciones el Ministro de Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Vamos a escuchar parte de estas declaraciones, Ministro Amigo para Venezolana de Televisión. Coméntenos entonces esta fiesta de la Palabra que ya finalmente llega a su cierre el día de hoy. Estamos, digamos, hoy en este momento precisamente finalizando la actividad que diseñó la Casa de Bello para rendirle tributo al más nuestro de los nuestros. Lo hicimos en un canto común, donde participaron los poetas y las poetas homenajeados históricamente por el Festival Mundial de Poesía de Venezuela. Estuvieron prácticamente casi todas y todos. Se incorporaron también poetas de pueblos hermanos. Y bueno, uno pudo percibir aquí esa vibración profunda, esa conjunción, esa congregación que en torno al Comandante Chávez, a su persona, a su sentimiento, pero también a su idea, genera en todos los pueblos del mundo. Tuvimos oportunidad de estar cerca, muy cerca de él, pasar por allí, compartir algunas lágrimas, compartir palabras de solidaridad, de cercanía, de hermandad. Y esta sensación nos demuestra con mucha fuerza, con mucha profundidad, la conexión que generó el Comandante Chávez, la conexión sensible que generó el Comandante Chávez con los pueblos hermanos del mundo. Cómo estas y estos poetas se expresan desde lo más profundo de su sensibilidad con esas palabras tan maravillosas, cómo lo describen, cómo lo definen, cómo lo sienten. Es una demostración de que Chávez es uno de nuestros grandes poetas que se logró conectar por donde pasó, con todo lo que tocó, desde el alma, desde la inmensidad de su alma. Y este encuentro que tuvimos hoy aquí nos develó también esa pasión, o nos puso en evidencia, porque ya estaba eso expuesto, develado, es un sentir, la pasión que genera Chávez en el mundo. La idea de Chávez en el mundo genera una pasión por la transformación, no solamente en la dignidad de los pueblos, sino en la transformación cultural. Venezuela es una referencia hoy en el ámbito de la poesía, en el tema del libro, en el tema de la música, en el tema del pensamiento. Los intelectuales del mundo, los creadores del mundo, reconocen además en Chávez un impulsor de la investigación, de la belleza, de la verdad, de la transparencia, de la lealtad. Un promotor de la paz, un amante de la vida, un amante, un amoroso, ¿no? Nos enseñó a no tener vergüenza de la palabra amor, de expresarla, y de sentir amor por el otro, por la otra. Y esta actividad de hoy, bueno, puso, digamos, como en relieve esa pasión y nos deja muy inspiradas, nos deja muy inspiradas y muy inspirados en esa experiencia de vida que significa ser chavista, ser amante de la revolución bolivariana y entender que esta condición es una verdad y que trasciende el territorio venezolano porque está impregnando a todos los pueblos del mundo. Muchísimas gracias, eran palabras del ministro de Poder Popular para la Cultura, Fidel Barberito, que nos estaba dando detalles de esta actividad que se realiza en el Cuartel de la Montaña. Hoy se pone punto final a este Festival de la Poesía con más de 30 actividades, 15 actividades formativas, 20 bautizos de libros y diferentes actividades y visitas a las comunidades. Es parte de la información génica. Regresamos contigo al estudio. Adelante.